Buenas tardes, Miguel Ángel. Efectivamente, una serie de campañas en ayuda a las personas que se han visto afectadas en esta emergencia por los incendios forestales en las que se han ido concretando. Nosotros estamos ubicados en el pabellón de la Araucanía. Mira, a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, vemos ya la ayuda que ha ido llegando hasta este punto Miguel Ángel y que apunta a recolectar elementos necesarios para ir en ayuda de las personas afectadas. Acá hay para personas, también vemos alimento para animales, entre otras cosas que se han ido reuniendo en este centro de acopio que está funcionando en el pabellón de la Araucanía y que obviamente es uno de los puntos habilitados en nuestra región. Acá vemos algunas de las cosas porque a medida que han venido llegando, se han ido también trasladando a las comunas más afectadas por estos incendios forestales. Estamos con Cristian Orias, con quien vamos a conversar, administrador del pabellón de la Araucanía. Cristian, bueno, surge durante el fin de semana y ya establecido como un centro de acopio acá el pabellón para poder ir recibiendo ayuda para las personas que se han visto más afectadas por estos incendios forestales. Así es, Carlos, gracias por el contacto. Desde el día viernes se comenzaron a desplegarse a pedido de nuestro gobernador Luciano Rivas de comenzar ya a trabajar en lo que era este apoyo para la región de la Araucanía, especialmente nuestras comunas más afectadas. En ese sentido, los equipos se comenzaron a desplegar. El pabellón cerró sus puertas a sus actividades que se estaban desarrollando para centrarse en este centro de acopio de productos. Hemos tenido una gran respuesta de la comunidad, también de nuestras empresas locales que han venido a dejar elementos no perecibles, agua, bevestible, también alimento para nuestras mascotas, diferentes productos también, barras de cereales también, para ayudar también a nuestros brigadistas, a nuestros bomberos que han estado trabajando arduamente durante estos últimos tres días en esta verdadera tragedia que nos está ocurriendo en la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que más se necesita? Porque hay una serie de elementos que son más importantes en estos momentos, principalmente para brigadistas y bomberos que están combatiendo, y ya lo anunciaba Miguel Ángel en la presentación, en estos momentos estamos hablando de más de una decena de incendios que siguen en combate en distintas partes de la región de la Araucanía. Han estado desplegados los equipos, especialmente también nuestro gobernador Luciano Rivas, y lo que se ha recogido también es la necesidad de agua, de líquido, también de cereales también, y de artículos de higiene. Son las principales carencias, necesidades que tienen los equipos de bomberos y brigadistas también en la región de la Araucanía. Así que eso se ha recogido, la comunidad ha respondido, estamos con los horarios abiertos en el pabellón de la Araucanía, hemos extendido nuestros horarios también, desde las 8.30 de la mañana también hasta las 21.30 horas, para poder recibir el aporte de la comunidad, también de las empresas locales, también que pueden sumarse a esta hermosa campaña que tenemos acá en el pabellón de la Araucanía. Esta campaña, y también es importante mencionarlo, ¿altera un poquito el funcionamiento del pabellón también, o funciona de manera relativamente normal? Hemos parado nuestras actividades durante la semana para centrarnos en todo lo que es el centro de acopio, es más, los equipos del gobierno regional y también de la Corporación de Desarrollo Araucanía han estado trabajando en eso, para explicar un poco la logística, hemos estado recibiendo los productos, hemos estado recibiendo el apoyo de la comunidad, después se coteja y con los automóviles que tiene dispuesto la corporación, también se han trasladado directamente a las comunas más afectadas. Así que lo que se puede ver ahora es lo que se obtiene en el día y después ya se están comenzando a distribuir, además ya tenemos un equipo desplegado en alguna de nuestras comunas entregando también lo que han sido los aportes. Así que antes de eso también creo, Carlos, agradecer también a diferentes empresas que han estado aportando, CCU, Coca-Cola, Walmart, también Cruz Verde, también Salmón Chile, diferentes instituciones también, empresas regionales que han estado aportando todo lo que son estos insumos para sumarnos a estas campañas en favor de nuestros bomberos, nuestros brigadistas que están trabajando arduamente durante estos días. Sí, mira, vamos un poquito para poder ir viendo el panorama porque llega ayuda en todo momento. La gente también entiende, quizá acá Temuco no se ha visto tan afectado por esto. Hoy día, sí, la recomendación es evitar estar al aire libre porque hay bastante humo hasta ahora, pero hay comunas que están mucho más complicadas con los incendios forestales, el caso de Purén, Lumaco, Galvarino, por nombrar algunas comunas que se han visto más afectadas en estos instantes y para esos lugares está saliendo la ayuda. Así es, hemos recogido también lo que nos han traspasado nuestros compañeros también, las autoridades del gobierno regional también, de que hay zonas muy, pero muy complicadas. Entonces, agradecemos todo el apoyo, pero seguimos necesitando un poco más de ayuda, así que vaya el llamado también a todas las personas que están buscando algún lugar, algún centro de acopio. El pabellón Araucanía es centro de acopio, los estamos esperando para que puedan hacer sus aportes. El pabellón Araucanía es eso, es el pabellón de la Araucanía. Así lo ha dicho nuestro gobernador, en ese sentido las puertas están abiertas para también ir en apoyo a nuestras comunas más afectadas. ¿Esto va a ser durante toda la semana y en qué horario reiterarlo para que la gente pueda venir? Estamos abiertos durante toda la semana, centrados en el centro de acopio, desde las 8.30 de la mañana hasta las 21.30 horas. Acá están los equipos para recibir los aportes de las personas, así que las personas que tienen dudas, que quieren buscar algún lugar del centro de acopio, el pabellón Araucanía va a estar abierto para recibir todos sus aportes. Agua, Miguel Ángel, bebidas isotónicas, energéticas, barras de cereales, de proteína, elementos de higiene personal, alimento para las mascotas, son los elementos que se están recibiendo en este centro de acopio para ir en ayuda a las personas que se han visto más afectadas a raíz de los incendios forestales, Miguel Ángel. Sin duda, usted lo planteaba, Carlos, hoy uno puede, de alguna u otra manera, percibir lo que durante estos días los bomberos, los brigadistas, los voluntarios que están trabajando en cada uno de los incendios están sufriendo a diario. El humo, la alta temperatura, esta situación, esta atmósfera tan rara, Carlos, y que se hace tan necesario la ingesta de agua y que además es necesario nutrirse con estos alimentos que se están pidiendo, Carlos. Efectivamente, efectivamente, ese es el mensaje, es una situación compleja. La emergencia aún no ha terminado todavía, y tú lo decías muy bien en la presentación, hay varios incendios que están en combate, que están activos en distintos puntos de la Araucanía. Entonces, se sigue trabajando en eso. Por eso es importante para bomberos, brigadistas, el agua, la bebida isotónica, las barras de cereal, las barras de proteína, porque les da el soporte energético para continuar la labor que llevan incesante durante todo el fin de semana y que continúa el día de hoy, obviamente. Por otra parte, Miguel Ángel, es importante y hemos estado también hoy día en la mañana viendo centros de acopio para que la gente pueda ir ayudando, ir apoyando a aquellas personas que se han visto más afectadas por los incendios. Recordemos que según el balance que se entregó durante la mañana, estamos hablando de que en la región han sido incendiadas, a raíz de los incendios forestales, alrededor de 280 viviendas. O sea, son 280 familias que se ven afectadas de manera directa con estos incendios forestales. Y también tenemos que sumar a las personas que se ven afectadas de manera indirecta por lo siniestro. Es una situación compleja. Por eso es importante invitar a la gente, apoyar, ayudar a los vecinos y vecinas de la región en medio de esta emergencia que estamos viviendo. Así es. Carlos, por último, preguntarle a Cristian, ¿en qué horario van a estar recibiendo la ayuda para quienes hasta ahora nos están viendo, se entusiasman y quieren ir a dejar su aporte hasta el pabellón de la Araucanía? Cristian, reiterar nuevamente el horario, el ingreso, por cuál de los sectores es, y la invitación a la gente para que venga a ayudar a los vecinos y vecinas de nuestra región. El pabellón de la Araucanía está abierto desde las 8.30 de la mañana hasta las 21.30 horas. Ambos accesos, tanto por Prat 0221, también por calle Bulnes, que son los estacionamientos. Y reiterar que el apoyo a brigadistas y bomberos, estamos recibiendo agua, bebida isotónica, barras de cereales también, artículos de higiene, alimentos no perecibles también, y alimentos para mascotas también, que han sido un pedido importante. Entregar el apoyo también, la fuerza a nuestros brigadistas, a nuestros bomberos que están trabajando arduamente, estamos con ellos también, así ha sido el traspaso del mensaje de nuestra primera autoridad, Luciano Rivas, y también a los equipos que están desplegados por toda la región apoyando a esta causa. Reiterar también que necesitamos un poco más de apoyo, así que a todas las familias y a todas las personas que quieren seguir aportando, necesitamos una Araucanía unida, una Araucanía comprometida, y ese es el mensaje para ir en apoyo a las familias que más lo han sufrido durante estos días. El mensaje y también el llamado, Miguel Ángel, a las personas a apoyar en este duro momento que está viviendo la región de la Araucanía las comunas que se han visto más afectadas por estos incendios forestales. Muy bien, Carlos, gracias por ese informe. Esperar que este llamado también tenga el sentido y que la gente de alguna u otra manera pueda aportar. No es necesario dar un pack de bebida con una bebida que usted pueda llevar de un litro, dos litros, tres litros, de cinco litros. Son muy prácticas y que de pronto puede ayudar a este momento que estamos enfrentando en nuestra Araucanía. Gracias, Carlos, por ese informe. Saludos a Cristian en este momento de la tarde. Nos vemos, Miguel Ángel. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.